A mí no me mandaron un mensaje ayer, te andan diciendo gordo en la radio. ¿Quién? ¿Y tú qué le has respondido? ¿No más gordo? Le dije, uy, qué novedad. He dicho mentiras. Hace un cabrón que no está mentiroso. Sí, güey. Nomás en la radio o en todos lados. El programa del jueves pasado estuvo bien chido. El asqueroso. Ah, el asquerosote. Sí, sí. Está una carcajada. No, no, no. Bueno, bueno, bueno. Pero sí hubo mucha gente que sí dijo que estaba muy asqueroso. Que pongamos un disclaimer. A mí me mandaron un mensaje de, oigan. Pero ¿en serio? No, neta. Sí, de que avisemos cuando el programa es muy asqueroso. Para no comer. Ah, sí. Estás ahí disfrutando de tus sagrados alimentos. ¿Cómo limpiarse la cola? Si está muy grosero. Digo, muy así, güey. Pues le cambias, ¿no? Sí, pues es que a nadie lo tienes a huevo, ¿verdad? Deja pago y luego al rato. Por ejemplo, a mí me ha tocado. Yo regularmente como también viendo videos a veces como de Luisito. Y de repente a veces saca de comidas raras o de cosas que me dan asco. Y no, güey. Chingadas. Sí, sí, guácala. Mil maneras de morir, por ejemplo. No se podía ver. Por cierto, pedazo de animal. Pedazo de pesquia. Ya no puedo comer a gusto mis brócolis, güey. Y ahorita que andamos en puro brócoli, yo tengo que confesar algo. Bueno, ahorita lo confieso empezando. A ver, qué tal. ¿Y qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas. Nosotros somos los... ¡Hambriados! Y hoy no vamos a ser asquerosos. Yo soy el Baby Duarte, ya que es el Cayo Galván. ¿Qué pasó, Baby Asqueroso Duarte? ¿Qué pasó, pinches hambriados? Y de este lado, el Tarza... ¡Sanzamarripa! ¡Cantosa, mis chiquitos diaros! ¿Cómo están? Como cuando vas a echar una cirugía, güey. Sí, sí, yo también me remango. Como cuando te vas a ver ramada. ¡Nos frutazos! Y a la primera... Ahorita va a haber... Apenas te estás remangando. Los de Spotify chinguen a su madre con lo que estamos haciendo. El segundo uno, güey. Ya, tíaz, tíaz. ¿Qué ibas a decir? Que vas a confesar la confesión. Del brócoli, güey. Ah, sí. Que tú me dañaste los brócolis en la vida entera, güey. Perdón, güey. Llego y esa noche mi esposa dice hice comida china. No, mami. Y le sale riquísimo arroz chino con todas sus verduras, con la salsa de soya, Tampico arriba, verduras así. No, no, delicioso. Con pollitoso, güey. Con pollo, güey. Con pollo, no. Qué rico, güey. Qué rico. Me lo tragué, güey. Eso chingado. Claro, claro. O sea, ¿qué le iba a decir? Un pendejo ahí en la chamba me dijo que estaba gusano de esta madre. Pues gusano vas a quedar. Pero era inconsciente porque estaba el plato, entonces yo como que separaba el brócoli, le daba huevo. Le rodeaba. Sí, güey. Me comí el arrocito, los chícharos, hasta que la raíz china, hasta que ya, güey. Ya, chingar a su madre. Vámonos. Lo he hecho toda la vida. Animó que hoy no. Trataba de pasármelo rápido, ¿verdad? Nada más. Yo también una vez que te dije que acababa de ir a comprar un brócoli, pues estos días estuve comiendo que su bonito brócoli y así, güey, lo agarro en el plato y sin verlo, así, no vaya a ser que me salga aquí un pinche. Así sin ver. Si no veo, no hay nada. Si no veo, ese capítulo, ¿qué, güey? Al que no ha visto ese capítulo. Les habíamos comentado que los brócolis y... Aunque... Al que no lo haya visto. En este borrero capítulo, a dos años, no me lo vengan a ver. ¿Cómo estás dando ese capítulo, chingada madre? Bueno, el chiste es que decíamos que aunque lo desinfectes, el brócoli todavía sigue teniendo pequeños gusanitos que son parte del vegetal. No pasa nada si te lo comes, es de toda la vida, güey, pero pues si eres muy asqueroso, no lo hagas. No te pongas a buscarlo. O sea, el gran dato es de que si lo hierves, ni aún así se le van los gusanos. Pero sin que lo hiervas. Sin que lo hiervas, güey. Yo pensé que ya habían hecho la prueba. Aunque no. Aunque lo hiervas, siguen los gusanos. Pero ya muertos, ¿no? No, yo creo que sí, güey. Después de hervirlo, no creo que aguante. Es lo que yo te decía, güey. Por eso mismo ya estás diciendo. Porque tú dijiste que lo desinfectes. Como pequeñas larvitas, güey. Pequeñas larvitas que han de estar ahí. El brócoli. Pues mira, por ejemplo, cuando me hicieron a mí. Lo desinfectas. Cuando me hicieron a mí la prueba, la prueba gratis, me la hicieron cuando eran al vapor. Eran vegetales al vapor. Sí, al vapor. Pero esa prueba eran los de Royal Prestige y te querían clavar ochenta mil pesos en sartenes, mamón. Le querían y sarto en los gusanos. Ellos mismos le ponen los gusanos por acá, güey. Ya ves, señor, con sus pinches teflones, piteros. Le salen gusanos. Le salen gusanos. Pero si nos trae. Pero si nos compras... Sacan al Royal Prestige. ¿Cuánto valen al Royal Prestige? No, güey, como sesenta mil bolas. Sí, sesenta ochenta bolas. Sesenta mil barato. El básico, ¿no? El básico. Sí, porque ya las demás yo había escuchado arriba de cien. Güey, si pagarías esa cantidad por unas cazuelas. Ni de pedo. Ni de pedo, güey. Tú sí... Este güey sí. No, güey. Pues es que dicen que duran mucho. Dicen que son hasta heredables, güey, de que aguantan un putero, te cuidan tus alimentos. Por eso, cuéntanos. ¿Sí tienes? No, no. Este güey preguntó que si compraríamos. Sí, güey, yo sí compraría. Pero... Y luego te las dejan como hasta pagos. Sí, claro. Sí, tú eres el varo. O sea, imagínate, tendrías que hacer cuentas de cuántas generaciones te va a durar esa casuela para ver si más o menos te costea. Sí, güey, pero... Más o menos. Pero ya lo entendí, güey. Son puros paros para no casarse. Porque dice que está... Ahora que sí te he hecho Espérate, está juntando sus cosas. No, güey, bueno. Pero quiere pinche sartén de 120 bolas, güey. Quiere jacuzzi, quiere pinche. Jamás se va a casar, güey. Tener todo ordenado, mi amor, todo ordenado. La Royal Prestige, nada, ya tú más. No le sacas caso, mi amor. Hay gente que se casa y con el precio que vale una batería de Royal Prestige. Bueno, güey, sí. 120 bolas, güey. Y con eso arman todo. Hasta la luna de miel, güey. Todo, güey. Pinche guayabitos, güey. Pero no mames, no lo voy a comprar al inicio ya del matrimonio, güey. Ya va avanzadito, güey. No, este güey quiere llegar y... Mira, mi amor, ya hice cuentas y nos sale como en 7 millones de pesos tener todo en orden. No, entonces no. Hay que esperarnos. ¿Sabes qué? Sí me gustaría si inicio el refri. Así un refri chido, güey. Ah, no, claro. El refri, el refri sí me hace comprar algo hasta el de pantallita, güey. Y ahí invertirle. Algo chido. Sí, ahí sí. Ahí sí. Pues porque es algo que va a durar un chingo. Sí, el refri sí. Tienes que invertirle. Y las casuelas pueden esperar, ¿sabes, güey? La estufa, la estufa. Sí, sí, sí. Y la cocina con sus casuelas puede esperar y después te compras eso. ¿Y tú sí cocinas? ¿Tú sí cocinas? Sí, güey. O sea, ¿sí te gusta meterte a la cocina? Sí, sí, me encanta. Pues no se nota. No me gusta tanto, güey. Me he visto en necesidad de cocinar, pero no soy así de que lo disfrute tanto porque principalmente la pinche lavada detrás de güey. Es horrible. Cómprate una... ¿Cómo se llama? Una lavavajilla. Una lavavajilla. Cómprate una... ¿Tú la tienes? Lavavajilla. Lavavajilla. Pero es un buen consejo que le daría a mis amigos. Cómprate una pinche lavavajilla y pare de sufrir, hermano. Sí, es una chingonería. Es una chingonería. Pero no te quebran las cosas. No, yo no tengo. Yo no tengo. Yo he estado en casas que tienen lavavajilla y güey. Y no es tan fuerte como que para que te ande quebrando los platos. Yo me lo imagino así, güey. No, pues no es un chacachaca. No. No, es que haz de cuenta que tienes tus platos, todavía tienen restos de comida, los echas a la basura y listo. Los tienes que dejar como no limpios, pero sí como bien escurridos de la comida y luego los colocas como en un escurridor que sacas la lavavajilla y los acomodas todos vasos y eso, colgaditos, lo metes y es un autolavador. Con pura agua y jabón, ¿verdad? Agua y jabón adentro. ¿Y no se mueve? Nunca se mueven los platos. Nada más salen de arriba, de abajo, los chorros de jabón y eso. Y luego eso y luego lo sacas y le pones modo secar. Es como los baños. Sí, güey. Es como los baños de allá de los chinos, güey. Que te limpian el cochambre. Y sacas y quedan como humeditos nada más, pero no con las gotas escurriendo. Les pasas una... Un trapito, güey. Y lo vuelves a guardar y nadie la va. Y chingua. Ay, chingua. Son madres. Es una chinga lavar trastro, güey. Es una hueva. Es una super hueva. Ahí está, güey. Por más que pongas pinche episodio de los hambreados y que estés según tú ahí platicando con tu mamá. Pero es que la cocina es como que segmentada, güey. Los platos a mí sí me gustan, por ejemplo, lavarlos. Hay gente que sí le gusta, güey. Pero desde tu mente pobre, güey. Sí, ¿sabes? No, güey. Desde tu mente de estar aquí el sábado de gloria, güey, haciendo un programa Semana Santa, sin cobrar, no mames. Sí, ¿sabes qué? Es desestresante. Ay, no, qué chingua tu madre. Güey, es desestresante lavar platos, güey. Desestresante tener un whisky, güey, estar haciendo una buena rola, güey, a gusto en tu sillón. Jodido. Jodido. Jodidísimo. Bueno, eso es echar barra, güey. Cuando te toca así echarle... Eso te desestresa, güey. Es que es mente de pobres. Yo me desestreso lavando atrás de... Güey, no tienes que que te los lave, mi amor. Yo me desestreso hablando de... Eh, güey, ¿qué vas a hacer? Nada, güey. Vente, déjala aquí a la casa. Vamos a echar una chena, güey. No, güey. Yo que tuviera lana... Y ya te ríes y desmadras y ya, güey. No, yo que tuviera lana me pusiera a lavar. Sí. No, güey. Y aunque tuviera lana y dinero para contratar a alguien, sí me pondría ahí con los trastos. No, no. ¿De qué estás hablando, güey? Agarrar así, agarrar... Me encanta, güey. Me encanta agarrar agua calientita así del horno a microondas a sacarlo y a más. Déjame te digo una cosa. Eso sí. A mí no me pongan a limpiar la cocina ni trapear. A mí no me gusta eso. Agua caliente, ¿no? Agua caliente, ¿no? Para que quite todo el cochambre, mijo. Todo lo que queda pegado en la cazuela. Agarran ustedes mis hambriaditos que es su bonito. Mira. Ándale. No, estás bien, güey. Estás bien, güey. Que es su bonita agua caliente. Lo avientas en las cazuelas para que así... También a ti, güey. Falta yo. Y si te... No, te juro que sí ayuda. Eso lo dices ahorita porque nunca has tenido una persona que te lave los trastes, güey. Cuando tienes alguien que te lave los trastes, no quieres volver a lavar trastes en tu perra vida, güey. Lo dejaré nada más así al aire porque me hace falta tener el varo, ¿verdad? Pero yo digo que sí me gustaría, aunque tenga el varo porque es algo que a mí me relaja. Imagínate todos sacan el fiestón, güey, en el desmadre. Hasta el sonido, güey. Y ni siquiera el fiestón porque te estás yendo y algo más producido. Es decir, ya acabé de comer comida china. Qué rico tal. ¿Cómo me relajo? ¿Lavando los trastes o prendiendo tu pantalla, poniendo un video que te gusta de que pinche Luisito en la Antártida, güey, y chingándote un anís, güey. Un desempante. Un digestivo. Un digestivo, exacto. Tequilita, algo así rico, güey. Nosotros bien a gusto ahí y están lavando los trastes. ¿Sabes la tarde? Ah, no mames, estaré chido en la Antártida. No, Simón, yo sé voy lavando trastes. No, güey. Bueno, un día tengo la vida que acabas de decir tú y otro día lavo los trastes. Bueno, todos los perros ya voy a lavar trastes. Se va una así, una no, chiquito. Ok, vamos a ver. No, no, no. Cuando lo veamos podrido en lana este güey y lo veamos lavando trastes se la cree, güey. Se lavan trastes a domicilio por sus bonitos y eso se me hace muy Andrés Manuel agarrando vuelos comerciales. ¿Sí sabes? Ya ves que él dijo yo no voy a tener avión privado, entonces yo voy en vuelos comerciales se me hace muy engorroso para el puesto que tienes. Si fueras rico te es creo, creo que no lavarías los trastes pero bueno. Serías con la mentalidad como de Samuel García con su Cybertruck y tendrías así sin importarte que la gente y el pueblo te vea o sea, la gente en su pobreza, güey sufriendo la duro y el compa paseándose en su Cybertruck por toda la varia. Bueno, pero acá con la diferencia que tú no eres gobernador exactamente tú puedes traer con lo que tú quieras y pagar lo que tú quieras pero eso solamente es una autosatisfacción mental porque estamos aquí en sábado de gloria, güey trabajando, haciendo nada. Valiendo 3 kilómetros. Uno de los mejores memes de esta temporada fue a partir de hoy jueves santo todo el mundo tiene puente. Bueno, menos los de Baltimore. No lo viste, güey. No lo viste. Eso está bien chingo. Maldita gente. No sabes, güey. Las tragedias perdonan, güey. Está bueno, está bien, bien chingioso porque ahí en Maryland, en Maryland es Maryland. O sea, el mundo de Mary. Ajá. Maryland es el mundo de Mary, güey. El mundo de María. El mundo de María. Qué chingada. ¿Y por qué? Yo no sé por qué se llama el chingado. Es ese chingado. Maryland. El mundo de María. Qué chingada, güey. Puede ser. No sabe. Bueno, ahí en Maryland hay una... Por la nalquita del que fundó ahí. Hay una ciudad que se llama Baltimore. Entonces ahí entran... Pues hay un pinche río grande. ¿Pero qué? ¿Es un canal? Es pues es un río. Según yo es un río. Nada más que está en la costa. Es que es famoso porque está de Washington D.C. Donde está la Casa Blanca, güey. Cerca hacia arriba. Más hacia el norte. Poquito. Pero es costa, güey. Ya. Es costa. Entonces por eso es... Yo creo que llegan muchísimos pedidos. No sé si de Asia o... O sea, el agua de ahí es dulce o salada. Para entender. De Asia no, perdón. Debe de ser dulce, güey. Dulce, dulce. Y ya después se conecta con la salada. Totalmente, güey. Ok, ok. Entonces un buque carguero tiró un puente, güey. Ese es el pedo. Pero fue por un error, no güey. O sea, no fue como que un cabrón que quisiera estamparse. Es que ahí entran ahí teorías. O si fue, fue Tegokis. Bueno, hasta donde se sabe lo oficialmente, el buque de carga se quedó sin energía, no pudo frenar y se llevó, se estampó en el puente y tiró todo el puente. Todo el puente. Y fue muy tarde para poder avisar. En una columna. En una columna del puente. Y lo desmadró todo, güey. Se cayó, pero feo, güey. Papá, no ha sido para allá, güey. Es un puentezote, güey. Ve eso, ve eso. De mis vacaciones en Baltimore, güey. En Maryland. Con su playerita de Mickey Mouse, güey. Pero es un gran puente, güey. Sí, está ahí un chingón. Es una calle. Y hay un video donde se ve como que un güey va grabando el puente antes de que se cayera. Y se ve inmensa, güey. O sea, es una pinche callezota. Un güey grabando desde su carro. Normal, normal. Un día antes de que se cayera. Oye, güey. Y antes no murieron más personas, ¿no? ¿Cómo chingada madre un barco tira a todo? Una calle, una estructura tan grande, güey. Pues es que le dio una columna y lo debilitó todo. Exacto. De una columna de las... Y entonces, antes de que vayas con tu teoría de conspiración, vamos a dar los datos fijos de las víctimas. Ocho personas se cree que... De las ocho personas que se cree que cayeron al agua, hay dos rescatados vivos. Dos confirmados muertos y dos que ya no buscaron. Dos que rescataron vivos. Exactamente. Dos muertos que ya son confirmados y los dos mexicanos. Ajá. No, uno mexicano. Uno mexicano. Hay un rescatado y uno hondureño, creo. ¿Y en dónde dejan los casi muertos, tú? Y no, no. Los cuatro desaparecidos, güey. Cuatro desaparecidos. Ya los dejaron... Vario que eso. Ya no los buscaron, güey. Porque por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas. ¿Qué pasó, güey? A un mexicano que se llama Alejandro Hernández, güey. Ajá. Ese carnal lo encontraron en el fondo del río o del lago en una camioneta, dentro de la camioneta. Entonces dicen que él trabajaba, bueno, pues ya entrevistaron a su familia y todo, 35 años, se fue allá al sueño americano y dijo, güey, pues le voy a chingar de lo que sea. Andaba en las cuadrillas que tapan los baches. Ya, ok. Pero como lo hacen de noche, güey, para que no haya postráfico y la madre. Sí, 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 para no interrumpir. Ajá. Entonces, este, cuando el buque se queda sin energía y se estampa ante el puente, era a la una de la mañana, más o menos. Entonces, a la una de la mañana hizo un chingazo de frío en esta temporada. Ellos estaban trabajando, pero se metieron él y su compa, creo que era salvadoreño u hondureño, y se metieron a la cabina de la camioneta, güey. Para agarrar calorcito. Para agarrar, para darse calor, güey. ¿A dónde fue? Encontrarnos la muerte, tú. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que usted nada, compa? ¿Y qué somos, compadre? Dejé a mi vieja hace ocho meses. El único yo que he tapado es el bache. No, pues vengase, compadre, no, hombre, pues ya. Entonces, estaban dando canales. Estaban ahí los dos adentro, literalmente, o este, ¿cómo se llama? Salvándose del frío. Del frío. Protegiendo. Ajá. En eso, tú estás medio jetón una de la mañana salvándote del frío y el pinche buque está re acatelado. Viene, pero sabe, compadre, güey. Viene, pero sabe, compadre. Se cae la camioneta y lo que encontraron es que se murieron por ahogamiento porque no pudieron salir de la camioneta. Sí, güey. Ese, mames, qué cabrón. O sea, ellos estaban tapando un bache o estaban trabajando sobre el puente. Sobre el puente. Y la camioneta estaba ahí estacionada, güey. Tenían cerrado un carril o no sé, un pedazo. Sí, un pedacito del acotamiento, güey. Sale el barco. Estaban dentro y se lo llevó. No pudieron salir, güey. La misma presión de, imagino, es que el agua es peligroso, güey. Que no haya dejado abrir nada. Cuando un carro cae al agua, a un río, al mar, o lo que sea, no puedes quebrar las ventanas, güey. Aplece la ventana. A menos de que se quebre por la misma presión. Sí, es como que la puerta se la están manteniendo, güey. Ay, mames, no quiero la presión. Sí, claro, güey. Y abrir la puerta menos. No, 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 no. Tienes un monstruo de agua que te está tapando. Sí, sí, un bloque de agua. Hay unos... Se hizo viral el otro día me salió un TikTok justo eso. Como un herramienta que es un clavito que como que lo deberías de traer ahí en el carro para que en el momento de que pase eso le das a la ventana bajo el agua bajo el agua y como que el clavito ese entra en la ventana y la truena, güey. Ah, ok. Trae a los vídeos. Y así te podrías medio salvar. Güey. Yo había visto, pero no lo dispara, ¿verdad, güey? O sea, nada más como que es un botoncito. Ah, yo no había... Ese lo vi funcionar pero fuera del agua. No sabía qué de... Ese es para robar, güey. El que tuviste es para robar. Sí, sí, sí. Bueno, para robar, para robar. Así. Pero eso funciona por dentro del agua. Yo no sabía qué funciona. Y el otro día me salió un TikTok que dice de qué herramientas que deberías de tener siempre en tu carro. Sí, sí, sí. Y es eso. Y trae aparte como una navaja para cuando se atora el cinturón de seguridad. Ah, ese es otra. Es una navaja así super filosa que nada más le das un pasón y te corta el cinturón. Pero sí, güey, en un accidente si quedas todo así... Claro, claro, claro. Bien. ¡Sátenme, compadre! ¡Sátenme! ¡Aguas con el cuello! Güey, la forma de morir abajo, imagínate. ¡Eh, güey! O sea, estaban vivos. ¡Pras! Ok, se cae el agua. Güey, hay que salirnos. ¡No mames! Ya estuve abajo. No, es desesperante, güey. Sí. Estar ahí y no puedes quebrar. Y se va metiendo el agua, supongo, por las ranuritas. Agua helada. Ya se va... Depende también a qué presión andaban. Mil maneras de morir. Depende también a qué presión andaba el carro, güey. Sí. Sí sabes esas escenas de las películas, güey, que te va... Que se va hundiendo todo, güey. Esas como me desespero. Pero sí sabes que a lo mejor sí por la presión que... La altura o la profundidad es la que iba el carro. Yo creo que se murieron hasta en la mitad, güey. Por lo mismo de la presión. ¿Cuál presión, güey? Te haces inconsciente. Pues imagínate la camioneta, güey. Cayendo poco a poco dentro del agua, güey. Llega a una profundidad. Güey, si te digo que con los cinco metros ya empieza a calar horrible los oídos. Ah, ya te entendí. A los que te gusta que hayan sido 15 metros, a los 10 metros ya van inconscientes los compras. Ajá. Es decir, como nos sufren tanto, como dices tú. Como la implosión del... Bueno, esa es todavía más cabrona, güey. Es todavía más cabrona. En la implosión no te alcanzas a dar cuenta. Nada. Racista cabrón. Yo creo que es cuestión de que unos dos minutos, güey, lo que te pones inconsciente. Pero imagínate dos minutos de agonía. Sí, porque te falta el oxígeno, güey. Y vaya madre a... No, güey. Te desmayas y ya. Ahí te llamabas. No, güey. Está feo, güey. Sí, culero. Es muy culero. Muy culero. Peores formas de morir. Y ya lo dijimos en el otro show, güey. O sea, bien gacho de que te vas a ir a trabajar, güey. Te mueres ahí. Pero ¿cuándo carajos vas a pensar que un barco, güey? Ah, sí, claro. Una vez también estaba viendo que lo ideal, o sea, digo, cuando te pasa eso, si alcanzas a reaccionar es quebrar la ventana porque, o sea, cae y no es como de que rápido se hunde. O sea, empieza a hundirse. Y cuando tú ves que está pasando eso, a quebrar la ventana, güey. Es preferible que entre el agua y tú puedas salir a que el agua tape las ventanas. Y tienes un minuto, ¿no? Segundos, güey, yo creo. En lo que empieza a hundirse. Segundos, segunditos. Ni un minuto, yo digo. Sí, no. Lo primero que tienes que hacer es quebrar las ventanas antes de que la presión las... Sí, una vez que ya lo alcanzó el agua ya valió madre, güey. Ya no hay forma. Bueno, más que con una madre. Y cabrón, que la misma presión no truene las ventanas, güey. Eso también se me hace raro, pero sí pasa. Un chingo de presión porque no las truenan. Porque el acero, bueno, se me hace más lógico. Difícil. Pero el vidrio, güey, que lo truene rápido. O sea, es presión. ¿Por qué no lo truena? Pero debe de haber como cierta presión en la que no puedes quebrar y tampoco lo truena. O sea, en la que todavía soporta. Sí, no. Es que es pura pinche física, güey. Obviamente. Cosa que no somos... Es un programa favorito de física, ¿no? Básicamente. Como el güey del Tren Maya que ya ven que se descarriló un poquito uno de los vagones del Tren Maya y entrevistaron a uno de los empleados de ahí del Tren Maya. ¿Quién fue el pendejo? Que no quiso decir que se descarriló. Lo entrevistan y le dicen a ver, señor, se descarriló el tren, se salió de las vías. Nosotros no le llamamos eso. Descarriló. Y en el comunicado del gobierno del Tren Maya. O sea, no dice descarriló, güey. Le dan la vuelta de que un... No me acuerdo cómo lo dice. A ver, les contamos a los hambreados. Están entrevistando con unos celulares y grabando a él que es el director, el encargado de la estación donde el Tren Maya se descarriló un poco. Se salió un poco un vagón. No fue algo grave, güey. La verdad, no. Bueno, ¿quién sabe? O sea, grave de pérdida de dinero, quién sabe. No, no, nada, güey. No fue grave porque ya estaba ahí en la estación. Iban a 10 kilómetros por hora porque iban a parar en la estación y se salió poquito de las vías, güey. Ah, yo pensé que iba rápido y por eso se salió. Entonces, ¿cuál fue el error de por qué se descarriló? Estaron al encargado de la estación y dijo, es así, literal, dijo, es como un carrito cuando se descompone, tiene una falla y pues nada más lo vamos a arreglar y ya falló, falló el carrito, listo, ya, así. Pero se descarriló. No, nosotros no le llamamos así. Así no quiso decir que se descarriló el tren. Se salió de la vía. Y fíjate, hasta yo busqué la definición. ¿Qué es descarrilar? Definición de descarrilamiento. Salirse de la vía, güey. Ok. Descarrilamiento de tren, dos puntos. Toda situación en la cual se sale de los rieles al menos una rueda del tren. Colisiones, dos puntos. Incluye dos tipos de accidentes. Colisión de tren con un vehículo ferroviario y colisión de tren con un obstáculo dentro de el... ¿sabe qué? Ya, madre. Sí. Es que el problema es, güey, que les explotó muy rápido el desmadre. ¿Te acuerdas de la investigación que hizo Latinos, güey, donde dice los güeyes estos que los primos de los hijos de Andrés Manuel, donde dice ya cuando se descarrile pues ya hacer otro pedo. Sí, ese ya no... Dos semanas después tómala, güey, pinche tren descarrilado. Ese es el verdadero problema. Sí, no pasó nada. No fue una... No, 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 no. Ningún herido, nada más. Yo sí voy a defender ahí a los del tren Maya, o sea, no pasó nada, güey. Ok, güey, pero ¿estás de acuerdo que no se te descarrila un tren al mes de que lo estrenaste? Pero no, güey. Además, porque a mí no me... Nada más se salió poquito. A mí no me checa lo de la velocidad de 10 kilómetros. Sí, es que estaban frenando, güey. Ahí va frenando. Estaban llegando a la estación. ¿Y por eso se salió? ¿Por qué? No, 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 porque fue una falla en las vías. Pero falla te refieres a que había alguna anomalía y por eso brinó el tren. Pues algo no sabemos. No sabemos, no sabemos. Ahí es el problema. O sea, algo pasó en las vías que se descarriló, pero gracias a Dios fue cuando ya estaba frenando porque se tenía que parar. Imagínate una falla de esas cuando el tren va a no sé qué velocidad alcance, 60 kilómetros por hora. 60, 80. Ahí sí, cállate las... Cállate los cinco, güey. Apenas van a ser el peritaje los del grupo Indy que son los güeyes encargados del Tren Maya. Apenas van a ser de que a ver, ¿por qué chingados pasó aquí? Sí, pero bueno, hay dos teorías de la conspiración. No dijiste la del puente, güey. ¿Tú tienes alguna del puente de que por qué se tiraron al puente? Sí, 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 la del puente. Bueno, supuestamente en la del puente, güey, hay un video y unos güeyes que te están explicando en el bonito Twitter. Ya sabes que ahora andamos en el Twitter. Sí, sí, sí. En donde empiezan a explicar, güey, que fue, que no fue una falla del barco como tal, del buque carguero, sino que fue una, fue un ciberataque, güey. Que alguien atacó ese buque cibernéticamente para poder este, o sea, para estrellarlo justo en el puente y hacen como los, como el minuto a minuto de lo que va pasando en el barco y dice aquí en este momento se corta la, la, la energía. Dice y si se corta la energía es porque en ese momento fue cuando pudieron acceder a los sistemas del barco de navegación y la chingada. Y luego se reactiva otra vez la energía y luego empieza a salir humo, humo negro así del buque. Dice en este momento los, los que estaban como de encargados del, del, de manejar el buque e intentaron como frenarlo como con un freno de emergencia o algo así y no respondió. O sea, solamente aventó el humo y la chingada y luego dice cuando reactiva la energía es cuando se desvía el buque. Te empiezan así a contar todo, 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 todo y dice y en el momento en el que se estrella ahí termina. ¿Y si crees o no? Pues quién sabe, güey. Un ataque así de terror algo. De terror. ¿Sí lo crees? Pues se me hace un poquito extraño de cómo, cómo le fueron a atinar al, al, al Pilar debido. O sea, cómo lograron hacer todo el hackeo justo para atinarle en donde iban a, a tumbar el puente. Porque me queda claro que a lo mejor en otro punto si le pegaban no lo tiraban, güey. Esa columna que le dieron era muy importante. O sea, son seis muertos. No sé si le apuntaron, güey, ahí. Son seis muertos. Son seis muertos. Y esa es a la una de la mañana, güey. Lo haces a las dos. ¿Y con qué propósito, no? O sea, terrorismo puro o...? No, porque empieza el tema este de que ya sabes que hay conflicto con China y con Rusia y que no sé qué. Entonces, ahí está como esa teoría de que alguien... Además, te vas a otro más importante, ¿no? Tumbas uno muy cabrón. Pues el de San Francisco. Y a otra hora se murieron seis personas. Esa toda la raza, eh. Sí, no fue. Deja de ver esas mamadas. Y ahora, la segunda teoría, la de quién tiró el Tren Maya, quién lo descarriló. Esa no sabías. ¿Quién puede ser? Que dice que por las elecciones... Yo vi un video donde está Loret y Calderón. ¿Qué están haciendo? Es como una animación, güey, donde está Calderón y Loret así con una pala descarrilando. Ojalá que se caiga, ojalá que se caiga, ojalá que... Y dicen ahí también en otra teoría pendeja esas de que, güey, alguien de la competencia de otro partido político hace que se descarrile con una falla humana. Ya. Ajá, como pagándole a alguien para que falle y que salga en todos los medios se descarriló el Tren Maya, se descarriló el Tren Maya. Eso sí me suena más lógico. Y que tú piensas, nada mames, ¿cómo? Pero igual, güey, o sea, a mí se me ve un error, o sea, a mí se me hace un error, güey. O sea... Es que como que, güey, ¿error cómo, güey? Sí. No, güey, no puede ser normal. No es como muy normal que un tren o un vagón se descarrile, güey. Sí, o sea, lo tienen muy cuidado ese punto. Yo creo que de un accidente, sí, los medios y toda la competencia lo tundió a Andrés Manuel con el Tren Maya. Pero de ahí a que, güey... Que fue planeado y que organizaron algo, yo sí creo eso. Creo que sí es normal que se descarrile un tren, pero un tren... Exacto, güey. No un tren como de estos trenes modernos en los que se supone que no debería de pasar este tipo de cosas. Algo hicieron, güey, algo hicieron, algo que no debían y eso provocó que se descarrilara. Sí. Bueno, lo que todos están apuntando es a lo que... A lo que en mismas declaraciones y llamadas de los hijos... De los primos de los hijos de Andrés Manuel, güey, dicen que las pinches... ¿Cómo se llama la piedra esa? Sí, el balazo. Balastro, balazo, balastro, balastro. Esa madre no es con la calidad con la que debería de ser, güey. Sí. Porque están pagándole al laboratorio cada 100 kilómetros tienes que estar revisando. Dos razones importantes para descarralear un tren punto com. A huevo. ¿Quién descarraleó el tren maya de Andrés Manuel punto com? No, no, no. Las fallas más comunes, trenes a alta velocidad, lo que les estaba platicando, y vías defectuosas. Esas dos son las formas. En las que se pueden chingar. Entonces, ¿no iba a alta velocidad? Y las vías son nuevas, entonces, ¿por qué chingados andan fallando? O están mal hechas, güey. O están mal hechas. O están mal hechas. Bueno, sí, también. Les quedó de pechito, de güey, y es que se salió poquito. ¿No viste las imágenes? Se salió bien poquito. Sí, sí lo vi, sí lo vi. Es como un bagoncito y medio. Estás hecho el chilazo, güey. Nada más para decir que sí lo hiciste para que el gobierno de Morena ahorita diga que sí lo hizo, güey. Estás hecho el chilazo. Se te sale poquito, pues ya llega toda la competencia y te va a tundir, güey. Durísimo. Pero pues se te salió un poquito el tren. ¿Por qué estás hecho al chilazo, güey? Porque estás pendejo. Exacto, exacto. Claro, claro. Porque estás pendejo. Es que ese es el problema que estás hecho al chilazo. Pues ojalá que no pase nada cuando vaya a más velocidad, güey. Exacto. Sí, yo sí me quedé con lo tuyo. A más velocidad y ya con gente, güey, a ver qué chingados provoca. Pero bien qué mal, güey, no te creas. O sea, mucha gente sí dice ay, güey, si le piensas como para subirte rápido, o sea, al tren, ¿no? Sí. La neta, güey. No, 100%. O sea, es de ay, cabrón, me están diciendo que está hecho con malos materiales. Estoy viendo que está hecho el chilazo. Ya se descarriló. Como por ejemplo, me he puesto a pensar en el metro, güey. O sea, ya hasta me da como miedito un día subirme al metro porque ese güey... De que no le den mantenimiento, de que les valga madre. Porque se sabe que no le están dando mantenimiento porque se sabe que les vale madre. Y que hay columnas que están valiendo madre que por cualquier ratito se van a caer. Y para nuestros hambreaditos esto se los voy a explicar así con algo bien natural. Tú cuando ves un fraccionamiento que hace casas y las hace así al chilazo con blog, mal hechas, paredes... Materiales baratos. Materiales baratos y la chingada. Empiezas a vivir la casa y ves todas las fallas. Ajá, claro. Y a una casa que pagaste muchísimo más por ella y buenos materiales y la chingada, pues no le salen tantas cosas. Pero cuando las hacen así en serie, pinches paredes de volada y las ventanas, todo ya. Ay, se sufre de goteras, no está bien. Sí, se cuartea. Se cuartea, la energía no está bien porque no prende este y le salen cosas. Así está el Tren Maya. Sí, exacto. Así, así. Por eso se salió un poquito. Es que del recurso que se tenía se quedaron la familia un buen porcentaje. No, la familia es lo que dicen. ¿Con qué material chingados si van a ser el pobre Tren Maya? Es lo que dicen, es lo que dicen. Pero yo no creo que haya que creer todas las teorías de conspiración. Bueno, yo traigo una bien fuerte, güey. A ver, no, no. Pero ¿cuáles teorías de conspiración? Como la del puente, güey, de que sí sabes. Sí, 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 de que fue un ciberataque. Ya nos volveríamos unos pinches viejitos conspiranoicos, ¿no? No importa, güey. Pero es que sí pasa, güey. Hay veces que sí. Hay que preguntarse las cosas, güey. Pero tú buscas teoría de conspiración de lo que sea, de la muerte de Lady Di, muerte de Selenna. Y vas a encontrar. Y vas a encontrar una teoría de algo. Lo que le da el sabor. Ahí es tu pinche pedo. Bueno, ya tú sabrás qué crees y qué no crees, ¿verdad? Hay algunas cosas que están bien descabelladas. ¿Crees que el pan o alguien haya tirado el tren, Maya? Al chile. Al chile. No mames. Yo no creo. ¿Tú? Sí, sí, sí. No, yo no creo que haya sido eso. Yo creo que está mal hecho. Yo también creo que está mal hecho. El puente de Baltimore es un ataque de terror, ¿sabe qué? No. Eso cuando se mueren seis. Eso es en no de la cara. Por eso. Yo solamente quería platicarla. Pero no me volteas a ver a mí. Yo no la inventé. No, ya sé, güey, ya sé. Ahí les va esta. A ver si es cierto que esta, yo creo que... Ay, bueno, ahorita se los cuento. Ahí les va. Esta semana que acaba de pasar todo, todo, todo el mundo supo de esta noticia. Hay que comentarla con pincitas porque si no nos van a desmonetizar. ¡Otra vez! Otro ya. Todos desmonet... Todos. Todos. Ataques de Rusia, papá. Ay, creo que Rusia te desmonetizan. Juan, Juan, Juan. La palabra rusia. Ah, no seas mamón. Pues, güey, juntando las dos palabras, ¿tú crees que no? Sí. Ataque y luego Rusia. Sí, dice Rusia te desmonetizan. Adiós. Claro que no, güey. Sí, 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 güey. No, no puede ser cierto. Sí, te lo juro, te lo juro. Porque si digo, estas son las 10 maravillas de Rusia. Te lo desmonetizan ahorita. Te lo juro, te lo juro, te lo juro. Gracias, baby. Es como cuando... Es que así no se puede ir de YouTube. Es que sabes que... O sea, son palabras, por ejemplo, coronavirus, también, güey. Aunque tú estuvieras diciendo... Estas son las formas... Te lo juro, te lo juro. Ahorita ya no. Ahorita ya no. En época de la pandemia. En época de la pandemia. Si tú decías... Pero porque por información, ¿falsa? No, güey. Porque es un robot, cabrón. Lo que pasa es que es un robot que detecta la palabra. Él no sabe si estás diciendo cómo cuidarte o estos son los síntomas o el coronavirus ha sido creado en tal lugar. O sea, él no sabe. Sí, no sabe. Solamente detecta que dijiste esa palabra y es... Valió madre. Sí. El otro día estaba viendo de un doctor que se quejaba porque le desmonetizaban sus videos porque el güey estaba hablando de cuidado sexual. Ajá. ¿Qué tiene? Exactamente. Es algo médico. Exactamente. Es un médico. Y entonces YouTube detecta como que es contenido sexual y... A ver si le da una refrescada a su inteligencia artificial a mis compitas de Google, güey. Y si nos vamos, mejor Spotify. De la chingada. Hola Spotify. Hola Spotify. ¿Cómo están allá? ¿Cuánto tiene el PPM o el HPM? Ya se los juntaron nuestros $750, güey. Si quieres irte para allá, $750 pesos. No, pues ya. Ah, pesos. Ya lo armamos, güey. Bueno, los ataques de Rusia todo el mundo los vimos, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí les va esta cronología que está que te mueres. Hijo de Dios. Ok, viernes 9 de la noche en Krokus, que es una, pues digamos, a 25 kilómetros de la capital de Rusia. Ok. De Moscú, güey. Ok. O sea, cerca, relativamente cerca de la capital, güey. Como si fueras en Guadalajara, Zapopan. Ponle tú. Guadalajara, centro, Zapopan. Entonces está bien. Todo el mundo ahí. Krokus. Es un Krokus. Entonces City Hall es una sala de conciertos, güey. Una banda de rock más o menos madurón que se llama Picnic tocando. Hasta ahí todo chido. 6200 personas con boleto pagado, papi. Ahí está. Entonces, pinche concierto ya, güey. Chido, chido, chido. Ya bien, güey. Si mil personas juntas se ven un putazo. No, 6500. Ya 6 mil es un palenque. Sí, sí, güey. Sí, güey. Ya es un decente, güey. Imagínate nada más. Entonces, a las 9 de la noche, antes de que iniciara el concierto, llegan cuatro hombres ya, pues son bien enferrados. Vienen enfierradísimos, se bajan de un reno blanco y así, literal, están. ¿Un reno? Un reno blanco. Sí. Pero no sé, güey. No sé de tus parientes. No sé de qué modelo, güey. Un cagüido, un cagüido. Están los de la puerta recibiendo los boletos. Así. Y llegan, sacan y tiran bala. A chingar a su madre. Entran por donde entraron todos. O sea, todavía no empezaba el concierto. Todavía no empezaba el concierto. A 10 minutos antes de empezar el concierto, sacan los cuatro personas. Papi. Así. Es que no hay... Entran por la puerta principal. Sí, 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 sí. Pues qué chingados. Cuántos muertos. Espérate, ahí te va. Ahorita te doy la cilera. Tranquilo, vamos en cronología. Es que quiero... Ahorita te digo. A ver, a ver. Entonces, llegan y, bueno, bajan a los de la puerta. Ahí empiezan a correr todos los que todavía no entraban y se salvaron. Luego siguen ya en el... ¿Cómo se llama eso? El vestíbulo. Sí, güey. El pasillo. En el lobby. En el lobby. Exactamente. En el lobby, pues empiezan a tirar bala y ahí es donde se ven los videos que se están escondiendo y la madre, ¿verdad? Entonces, todos los que están entrando entre... En el lobby, entre la calle y la sala de conciertos, huyen al baño. Ok. Ahí te va. Chécate esta cifra. 24 personas se refugiaron en los baños. Ajá. ¿Qué crees? ¿Qué? Se fueron directo al baño y no tuvieron para dónde correr y los mataron a los 24. Fácil. Los escondos. O sea, los arrinconaron ahí. Se arrinconaron ellos solos. Se arrinconaron ellos solos. Yo digo, güey, cuando hay un ataque... O sea, si me toca un ataque, no te escondas. No te... Es que eso nos han enseñado malamente las series y las películas. Exacto. Escóndete en el baño cuando hay un ataque en un antro. No. Chingar a su madre. No, tienes que correr. Tienes que correr. Claro. Tienes que correr. Yo con eso me quedé, güey. Digo, guau. Pero también si empiezas a correr, pues eres como... O hacerte el muerto. O sea, como... O hacerte el muerto. Eso también funciona, güey. Ya tirarte y ponerte a uno de los cuerpos caídos y ya mancharte el desaje, güey. No todo, porque ve el que se estaba haciendo en el video ese que vimos, que se estaba haciendo el muerto, que lo empiezan a... Explícalo, explícalo. Hay un video donde está una persona, no sé si ya muerta o no, pero ya tenía como una herida, ya le estaba escurriendo sangre. Un balazo. Y entonces llegan estos mismos güeyes con armas y aparte con cuchillos y le empiezan a... Pues va a degollar, güey. A dar un... Y todavía se ve. Esa es mamá. Todavía se ve cuando lo degollan. Es como se mueve, güey. Sí. Sí, sí. Bueno, entonces, 24 personas en los baños. No pudieron... Imagínate esa escena. Entras y no tienes para dónde correr. No, pues ahí qué haces. Sí, no se queden ahí. Luego van a las escaleras de... Como cuando hay un incendio, escaleras de emergencia. Igual. 14 personas ahí escondidas. No. No. Entran, abrieron la puerta y les dieron mala. Mal. Entonces ahí ya llevaban cuantas. Los de la entrada, los del lobby y esos dos entran a la sala de conciertos. 38. Todo el pie es 38. 24 y 14. Ah, sí, pero más los de... Pero más los de las puertas. Más los de las puertas. En el camino agarraron. Ah, ok. Entonces en eso se tardaron como unos 10 minutos en tirar todas esas balas. Llegan a la sala de conciertos y ahí ya, que es una butaca tipo estadio, así de hacia arriba, empiezan a tirar balas todos. Allá los que alcanzaron. Unos estaban entre las butacas, unos no, pero no se podían tardar tanto los pistoleros. Sacan los bidones y empiezan a rociarle gasolina. Eso, lo que estoy diciendo, duró 10 minutos. Todo el ataque. Prenden fuego y a 200 personas que quedaron adentro ahí, medio escondidas, medio que no sé qué, les cierran las puertas incendiándose las... Y las dejaron en el horno. Exacto. Las dejaron en el horno. Oye, 10 minutos y nadie hizo un reporte. Yo supongo que sí, pero de aquí a qué llegan... A ver, está muy cabrón la justicia por en sus lugares, no, güey, porque imagínate 10 minutos para que no lleguen y una sola unidad. Y es cerca de Moscú, o sea, no es una rancherilla por allá. Olvidada. Muy mal ese pedo. Sí, sí, sí. Tendrías que tener un tiempo de respuesta mucho más rápido. 10 minutos dura el ataque con video en mano de las cámaras de seguridad. Salen por donde entraron, por la puerta principal, se suben al Renault Blanco y se largan, güey. No mames. Así. Entraron por la entrada principal y salieron por la entrada principal al mismo carro y se fueron. Hasta ahí pusieron llave y todo. No mames. ¿Será que les dejaban la puerta abierta a los compas, güey? O sea, de que hagan toda su chamba como para poder. No, pero ¿qué? ¿Cómo para qué, güey? No, güey. Es que este güey está en otra teoría. Algo cabrón, güey. No, no, no. Algo cabrón, güey. Pero se me hace muy extraño que en 10 minutos y todavía es de tiempo de salirse, güey, y de escapar. Es que no saben, güey. Y aparte de eso, súmale que hay información. Y luego en un lugar que no está despoblado, güey. No, no. Es una super ciudad. No mames, es la perra ciudad, güey. Es una super ciudad. Y ahí tienes un concierto. Debería de haber seguridad porque estás en un concierto. Se me hace muy raro ese pedo. En cualquier país del mundo no puedes hacer un concierto sin que haya algo de seguridad. Pero ahí te va. Como es terror, ya sabes que no sabes cuántos son. O sea, están... A ver, ahí te van las víctimas. Nada más y nada menos que 143 muertos, 200 heridos y 80 de gravedad en el hospital. O sea, estás hablando de que si esos 80, no sé, el 60, 70% muere, estamos hablando más o menos de 200 muertos. Entonces, en ese momento, yo creo, ¿verdad? Yo creo desde mi pendejez, como es ya de terror, ¿sabe qué? Pues imagínate nada más. No sabes cuántos son. Todo es un caos, güey. O sea, de que reciben el reporte y en lo que te preparas para afrontar el terrorismo, tú dices, ¿por eso tardaron? O sea, en lo que te preparas de, güey, ¿con quién vamos a pelear? Pues manda una patrulla con dos ahí. No, no, güey, prepárate, arma una estrategia. Tienes que mandar algo así. No, no arma una estrategia porque ya hay protocolos. Sí. O sea, pero tienes que, por ejemplo, en ese momento, se me ocurre, güey, tienes que mandar un equipo SWAT y esos güeyes y esos güeyes se tardarán tres minutos en equiparse. Y de acá que llegan cinco, ocho, ocho. Ahí están, güey. Sí, sí, pero ni modo que en ese lado otros güeyes fueran nada más como deteniendo los... No, pues que tengo no cosas por eso. No, no, de todas las unidades es que el llamado de emergencia. Una es que es unidad. y sale ahí, y sale ahí, y sale ahí, y sale ahí. Qué buena rola oficial. Miran, nuestras referencias son equipos SWAT, güey, biche, no mames, y llamado de merda. Qué puta madre. La balancera está la puta madre, pero esa rola está con madre, güey. la cocina, poniéndole la cocina. Mi dolor. En el megamuno. Bueno, sí, güey. Entonces se van y bueno, pues mueven ya todo Rusia, todo Moscú para encontrarlos. Y se van en el mismo coche y horas después los encuentran ya en una carretera que va a la frontera con Ucrania. Ok. Entonces, en una persecución, el carro... En el mismo Renault. En el mismo Renault. No, no sé si... La verdad no sé. Pero ya en la casi... No en la casi frontera, en la carretera que da hacia la frontera con Ucrania. Se vuelca. Ajá. Es una persecución y se vuelca. Y lo sacan a los cuatro. A un lado está despoblado. Y es un bosque. Ahí los torturan. Ya. En el mismo bosque. A los cuatro. En el mismo bosque. Ah, güey. De una. Pero bonito, güey. Sí. Le arrancaron la oreja. Sí, la arrancaron. Aquí sí. A uno le arrancaron. A la otra lo dejaron en silla de ruedas todos que sin... No tenían ni alma, güey. O sea, se ven los videos cuando ya los presentan como en un... Como en un tribunal. Sí, como en... Cuando ya los presentan. No sé. Se ven así sin alma, güey. Sí, totalmente. Tiene más falta que Derechos Humanos llegue, güey. Pues es que en Rusia se la van a pelar. Uno de ahí dijo que en un... Pues yo nada más vine por dinero. Yo no lo hice por otra cosa. Cinco mil euros me pagaban. Cinco mil euros por hacer este trabajo y en un grupo de Telegram. Uno de... Mita. Uno de esos cuatro dijo que le habían pagado cinco mil pesos. Pero dice que pertenece... Bueno, toma esto ya está desmonetizado a la verga. Sí. Dice que pertenecían a ISIS, ¿no? A ISIS, claro que sí. Estado Islámico. ¿Quiénes son esos güeyes? Así rapidito es... ¿Se acuerdan de este... Osama Bin Laden? Sí. Ajá, que tenía un ejército ahí en Afganistán, bla, bla, bla. Sí. Ok. Cuando él muere se hacen como divisiones, subdivisiones de que, güey, pues entonces nosotros y allá otros y así. Es uno de estos... De esas fracciones que se quedaron después. Mismos de la misma casa. Bueno, es que repartidos. Hijos de la misma casa, pero ellos se llaman ISIS-K. Este... Por donde... No, jodas. Y hay una... Ah, bueno. Entonces, con razón nos trataron como tal, ¿verdad? Sí, no, hombre. Nada más porque no los pueden... Nada más porque no los pueden... Acabar ahí, güey. Sí pueden. Lo que quieren es sacárles la información. Por eso no pueden. Ajá, por eso no pueden. Pero si por ellos fueran los hubieran crucificado. Total. No, no, no. Y acabarlo sería un alivio para ellos. Totalmente. Claro, claro, claro. Acaban de matar a 200 personas. O sea... Sí, sí, sí. Eso es lo mejor que les pudo haber pasado. Que los hubieran... Aniquilado en ese momento. Oye, pero hay una información, güey. No más que no recuerdo quién la dijo. Que inteligencia de Estados Unidos ya había advertido al Kremlin de que iba a haber ese ataque, güey. Ya tenían amenazas los güeyes. O sea, fue de Estados Unidos y advertidos estaban. Siete días antes ellos mandaron un comunicado a los habitantes de Estados Unidos en Rusia de que no fueran a plazas públicas porque se sabía de que en algún concierto, así con ese específico, que ya especifique es, podría haber un ataque. Y también lo hizo la Unión Europea. ¿Qué tal? Ya medio sabía. ¿Y qué pasó con esa advertencia que les valió madre, güey? Que Vladimir Putin le vale Putin todo, güey. Cosas de esos... No le crean esos cabrones, güey. Que no nos digan cómo hacer las cosas. Él se estaba religiendo porque se quiere reelegir otra vez contra una competencia que tenía ahí de político. Pero tengo otra más abajo de esa. Más abajo, güey. No, man, no. Hace tres semanas, bueno, para ser exactos, al día de hoy, hace 23 días, Donald Trump en uno de sus meetings dijo que ISIS, o sea, esta fracción del Estado Islámico, la había creado Barack Obama y Hillary Clinton para hacer su brazo armado fuera de Estados Unidos y que ellos hicieran el trabajo sucio. La vieja confiable de tener al enemigo a un lado de ti, güey. Que hicieran el trabajo sucio de Estados Unidos. Que ese Estado Islámico tiene que estar subsidiado por alguien. No es nada más por idealismo de ala. No, 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 no. Que un Estado está detrás de él subsidiándolo con dinero, armas y demás por súper debajo del agua para que haga el trabajo sucio. No, pero eso es por súper, súper. Y se sabe que Estados Unidos es enemigo de Rusia y de China. Y de China, pero en este caso de Rusia. Entonces dice que él lo fonde... Que Barack Obama fondea, así lo dijo Donald Trump. Barack Obama creó ISIS-K para sus trabajos. Bueno, no creo como que tal Barack Obama. O sea, debe de tener también ciertos congresistas o cierta gente muy cercana a él con mucho dinero. Barack Obama y los demócratas. Ajá, exacto. Entonces dices y después pasa esto y dices pero pónganse a pensar por qué no atacan los aliados de Estados Unidos ni Estados Unidos. Siempre van contra a los enemigos de Estados Unidos. ¿Quién sabe? Eso está todavía más cabrón, güey. No, pero lo de las torres femeninas... Lo de las torres gemelas no es ISIS. Era antes. Ah, o sea, ellos subsidian ya esa fracción que quedó como suelta después de los ataques del 11 de septiembre. Lo que quiso decir Donald Trump es que Estados Unidos a través de los demócratas y Barack Obama fondean equipos de terror. ¿Ya saben qué? Para hacer los trabajos sucios que le convengan a Estados Unidos. Y listo. Yo no lo veo nada descabellado. ¿Quién está detrás de ISIS? ¿Quién le dice? Güey, o sea, son tus matones. ¿Qué necesitas, güey? Esto. ¿Veías? Sí, güey. Sí. Ellos no por... No, güey. Ellos no lo hacen solos, güey. Sí, no, me queda claro de que alguien además les da el recurso. Lo que se me hace raro justo es lo de Gallo porque yo también luego pensé en eso. Sí, y las torres gemelas. De las torres gemelas. Claro, claro. O sea, sí es como parte de... Sí, sí, güey. Yo me imagino que fue así. Los terroristas. Los quieres de tus compas, güey. Los quieres de tus aliados. ¿Ya viste lo que podemos hacer? No, 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 no. Llegan, truenan las torres. Sí. Obviamente Estados Unidos va y hace un desmadre. Revientan a cuánto... A Osama Bin Laden y todo ese pedo. Hay que hacer un especial de eso, eh. Y quedan sueltos, güey. Quedan sueltos, ¿no? Quedan los de ISIS, los de no sé quién, los de sabe quién. Y Estados Unidos dice, a ver, ustedes, güey, vengan, venganse para acá. Ya que quedaron sueltos... Vamos a hacer una alianza ustedes y yo arreglando un pedo. Víganse a chingar a su madre. Parece. Y si no es Estados Unidos, es alguien, algún estado, no sé quién, que está detrás de ellos fondeándolos, güey. Sí, súper sí. Como un estado. ¿Un estado de Estados Unidos? No, no, un estado... O sea, un país, un país, güey. Ajá, un país, una organización. Y además al grupo le conviene porque Estados Unidos tiene muy buen comercio con armas, güey. Sí, sí. Claro, güey. Claro que te conviene a ti tenerlo ahí el compito del lado de Estados Unidos, güey, que te está dando todo el recurso. Sí, sí, sí. A esa teoría de conspiración yo sí le voy. ¿Quién sabe si sea fuerte, güey? Sí podría ser, güey. O sea, no está descabellado. Pero pinche Donald Trump no le tiene miedo a nada, güey. A nada. Ve lo que dijo, güey. No. Bueno, es que también ya trae ganas de llegar a algo, güey. Está loco, güey. Y está loco, pero en su loquera muchas cosas sí han sido así como... Sí. Y hay mucha gente que lo apoya. Hay muchísima gente que lo apoya, güey. Y dos, si hay cosas que dices tú, ay, güey. Y ¿sabes qué? Yo creo que va a ganar, güey. Yo creo que va a ganar. Pues es que también no trae mucha competencia, güey. Pues el viejito, el otro viejito, güey. Es la... Son las elecciones estadounidenses con los dos más viejitos en toda la historia de Estados Unidos. La competencia entre los presidentes es cuando han tenido dos competidores a la presidencia más viejos. Es esta, güey. O sea, así. Entonces ya en unos estados quieren poner de que oye, quisieras que hubiera límite de edad para ser presidente de Estados Unidos. Claro, güey. Si no se nos vaya a morir, güey. Sí, el pobre viejito de Biden, güey. No mames. Lo único que había escuchado en contra de Donald Trump es que la gente allá estaba asustada que porque les iban a quitar ciertos fondos. Por ejemplo, sus ahorros de la vejez, güey. Estaban diciendo que este compita traía ganas. Donald Trump estaba con la idea de quitar estos apoyos. Bueno, allá es como... No sé si le podemos decir su madre, güey. Los venezolanos les van a dar una nota, güey. Ya viste. 1.900 pesos más su vuelo gratis es el pa' que te vayas a Venezuela. Pa' que te vayas pero vine a la... Para que se regrese de donde vino. Avalado por el gobierno de Morena y liderado por Andrés Manuel López Obrador. 1.900 bolas más el boleto con que tú te entregues. 1.900 dólares. No, pesos. ¿Dólares? No, güey. Son 110 dólares, güey. Que eran como 11.000 pesos lo que les iban a dar, güey. Investígale ahí, güey. No mames. Sí, porque es una cantidad de... O sea, tú vas a estar en Venezuela y vas a seguir recibiendo dinero, güey. No, no creo, güey. Ah, bueno, información de... Yo creo que son 1.900 pesos porque son 110 dólares, güey. Es lo que yo investigué. Son 110 dólares para que se regresen a Venezuela otra vez. Y ya está en pláticas con... Sí, y bueno, dice que es a colombianos, a ecuatorianos y a venezolanos. Eso está en pláticas. Que es 110 dólares. 110 dólares. Sí, no mames, no mames. Sí, güey, no. Yo cuando leí eso dije... No, güey, no. No mames, mejor me voy. Mejor me... Me hago venezolano. Sí, me hago venezolano, güey. Es buen apoyo, cabrón. 1.900 pesos más tu vuelo, güey. Entonces tienes que llegar a tu... No sé, a migración y decir, pues sí, estoy ilegal, güey. Bueno, que en Venezuela te alcanza para la despensa de dos semanas, güey. No, de una, güey. De una. No, está bien barato ya todo. Todo está bien barato comparado con nuestra moneda, güey. Pero no hay nada, güey. Pues esa es la bronca. A ver qué encuentras. Entonces vas a llegar a... Y te van a mandar en avión. Y te van a mandar en avión a Venezuela. No me podrán mandar a mí así, a Colombia. Una semana. Y están en pláticas porque para los colombianos y los ecuatorianos que están de inmigrantes en México y dice Andrés Manuel de que de tenerlos aquí, güey, en la informalidad, a pagarles eso y que se devuelvan, ¿qué piensan ustedes? Pues de que se larguen. Sí, que se vayan. Sí, de que está mejor. Suena muy culero, güey. De inmigrantes aquí y darle su lana para que se devuelvan. Es que todos vamos aquí. No va a pasar, güey. ¿Qué perdón? O sea, les vas a dar su lana, se van a regresar y con esa misma lana se van a volver a volver a venir, güey. Sí. El sueño es llegar a Estados Unidos con 110 dólares. ¿Qué haces en tu país, güey? No, no. Es nada más, güey. No, no. Es una semana, güey. Claro. O sea, para que llegues y puedas comer, güey. Sí, güey. Pero no, o sea, la situación no va a cambiar para nada, güey. Sí. Entonces, no es, no es... Yo no lo veo como... Yo, que soy experto en migración. Como una solución. Lo veo como... Ajá, no lo veo como una solución, güey. Es de que, güey, vamos a perder dinero. Es que nada más hay que pensar como humanos. No hay que ser expertos. A ver, yo soy venezolano. Vengo huyendo de pobreza, delincuencia y la chingada. Vale, ok. Ya estoy en México. Me va bien, me quedo. Me va mal, me devuelvo. Eso sí está claro. Pero me va bien, me quedo. A ver cuándo puedo cruzar. Así, güey. Exacto. Por 1.900 pesos, güey. A ver, estos compas mientras están en sus caravanas, güey, viendo a gente morir porque sí, muchos mueren en el camino. Sí, güey. Ver que, la neta, a lo mejor no tenías ni la oportunidad ni llegar a la frontera. Ahora, a lo mejor ves a tus hijos y dices, puta, güey, pues ni pedo. Ya que estamos bien conspiranóicos. A ver, güey, a ver. A eso súmale. Ajá. De que, claro, güey, de ahí vas a sacar un chingo. De todos los programas sociales del gobierno te clavas un chingazo de lana, güey. Si les estás incluyendo tu vuelo, si les estás incluyendo su vuelo, ¿en qué aerolínea crees que los van a mandar? Mexicana. Mexicana de aviación, claro. Entonces, ahí sacas lana para subsidiar la aerolínea y vas a meter 100, 200, 300 Sí, o sea, no das pasos en Guarache. Estás también beneficiándote tú. A los que no vas a beneficiar. Como gobierno. Te quedas con la lana, güey. Lo has dicho. Te estás beneficiando tú como gobierno con una ley pendeja. Claro, güey. Con una ley pendeja. Y a los otros pobres, güey, los dejas con 1.200 barros. Que lo peor de todo, güey. Esto es lo que da coraje. ¿Qué, güey? A coraje, gente. ¿De dónde va a salir esa pinche lana? Da igual, impuestos, güey. Es la misma historia, güey. Es esa administración de hay un chingo de venezolanos, güey. Hay que hacer una ley así rápida, güey, de que les damos esto para que se devuelvan y nos clavamos un chingo de feria. Pues nadie se va a... ¿Cuántos van a venir, güey? A entregarse. ¿Cuántos? ¿De 100? ¿10? Sí, güey. Pero en la lista le ponemos que fueron 50, güey. Y le doy más. Exactamente. Totalmente, güey. Así. Así funciona. Haces proyectos pendejos. Ya nada más ponen la pantalla ante la gente para que vean que eres chido y listo. Pero no está tan chido, güey. La gente no creo que le agrade tanto, güey. Porque, o sea, todos piensan y pensamos lo mismo de, güey, ¿por qué no vas a sacar lana de nuestros impuestos para darle a...? Pues por la delincuencia, ¿no? Porque se sabe que, bueno, en algún momento decían que todos los que vienen de afuera vienen. Es que vienen nada más a robar a México. Pero, güey, o sea, tendrías que hacer, ¿sabes qué? Oye, tú estás trabajando de ilegal. Sí. Me queda claro que la de... Vente para acá y vete a tu país. Ya, no te tengo por qué dar dinero. Nada más vente para acá y te vas. Y yo sí estoy de acuerdo con que la gente no va a querer regalar parte de sus impuestos, güey. Como en Estados Unidos. Como en Estados Unidos. Así es, güey. Pues son por las leyes pendejas como la de Mazatlán, güey. Es la misma. Y lo que era mejor, güey. El presidente, bueno, el gobierno, no sé quién, de inmigración, de inmigración o no sé quién, de que le van a pedir dinero a Estados Unidos, güey. ¿Quién dijo eso? Le van a pedir dinero a Estados Unidos para que un fondo, para que Estados Unidos fundíe parte de esa ley, güey. No mames, no mames. Eso sí me da más coraje, güey. Eso no lo sabía. Pero ¿sabes qué les van a decir a aquellos cabrones, güey? ¡Chinga, tu madre! Aquí está, mire. Uno, dos, tres. Sí. Te digo, leyes pendejas como la de Mazatlán. ¡Chinga, tu madre! Esa pinche ley. Güey, ¿qué pedo con Mazatlán? ¿Qué pedo con Ernesto Cope? Están afuera del condominio Camino del Mar disfrutando sus bellos condominos de una orquesta sinfónica. Y en eso... Con Alondra de la Parra. Sí, con Alondra de la Parra. Y en eso, en la playa del condominio Camino del Mar empieza la de... Ay, no me acuerdo cuál era, pero... La cabrón. Entonces, empiezan las bandas de Mazatlán y a raíz de eso, ese condominio puso un letrero ahí. Eso pasó en esta semana, previo a la Semana Santa. No manchen. Y puso un letrero afuera de este condominio que dice así... Báñense primero. No, no, güey. ¿Qué dice? Báñense de hondos. Atención. A pie de playa, güey. Atención. Les queda... Se les recuerda que está... Que está prohibida la contratación de cualquier grupo musical o banda en el área de playa frente al condominio Camino del Mar. Concesionada al condominio. Ya no entendí lo del final. Y ya. Y luego abajo, ya lo dice igual en inglés, o sea que ellos como tienen la concesión de la playa, del frente de su playa, pueden decir si se puede o no contratar a alguien, güey. Va música. Contratar música ahí en su playa. En su pedazo de playa. En su pedazo de playa que está concesionada a ellos. Pero creo que cuando concesionas la playa en los hoteles es cierto perímetro, no, güey. Hay una parte. No, es tu frente, güey. Todo el frente hasta llegar al mar. Creo que no, güey. Creo que no. Creo que ahí sí pueden. Porque te acuerdas que había una igual que no podían. Hay gente que nada más va a campar y que no se mete a ningún hotel. Entonces, en algún momento hubo una ley para quitar a estos güeyes, llevarlos. Y lo que dijeron es que la playa es como la calle de todos, güey. Es algo público que no puedes tomar. No puedes ir esta banqueta aquí no te estaciones porque es una banqueta que está en la calle. Es lo mismo con la playa. Puedes transitar por la playa. Pero creo que hay zonas, ¿no? Hay zonas donde sí puedes acampar, pero, por ejemplo, si tú vas y te le pones atrás del agampamento al río, güey. que es libre, güey. No, no es libre, güey. A ver, hay que decirlo y aquí pónganlo ustedes también mis hambreados. Si saben este dato, a ver, una playa que yo soy el dueño del río y adelante de mí está a pie de playa. Yo estoy concesionado para esa playa, cuidarla, no poner ahí los pinches desechos. Lo que sí creo es que no la pueda cerrar. No, no. No creo que llegue la noche y cierres. Es transitable. Pero si hay alguien ahí acampando, sí puedo retirarlo porque yo estoy concesionado a esta playa. Ajá. Sí, güey. Según yo, sí, güey. Sí, creo que sí, yo también. Sí, no la puedes cerrar, pero sí, güey. Pero si hay alguien, por ejemplo, que no está hospedado en el hotel y anda ahí chapoteando. No, está bien, güey. Eso sí lo puede hacer, ¿verdad? Tú no estás prohibiendo que chapoteen, güey. Exacto, sí. Pero sí estás prohibiendo que tengan bandas, güey. Ahí se la van a superpelar, güey. La parte de hacer negocio, ¿verdad? De estar ahí en tu pedacito de concesión y estás haciendo un negocio y estás ganando baro, güey. No, la regla que tú pongas. Porque aquí, fíjate, lo que dice... La regla que tú pongas. El libre tránsito por las playas es lo que decía Gallo. El libre tránsito por las playas es un derecho humano que tenemos todos. Ajá. En el artículo segundo constitucional, por eso, los propietarios de concesiones o por misionarios no pueden restringir o bloquear el tránsito, uso, goce y disfrute de sus playas. Sí. Ahí está, güey. Entonces, no más es el tránsito, es el uso, es el goce y el disfrute. Sí puedes chapotear, sí puedes todo, pero hacer negocios, es decir, llevar a tu banda y estar ganando lana. Ni contratarla, güey. Ajá. Tampoco. Pero es parte del goce, ¿no? Es que sí, sí, pero estás ganando baro por medio. Si sabes, estás lucrando con esa cosa. Pero no es por el dinero, güey. Yo digo, o sea, no es por el ruido, güey. Exacto. Es por el ruido, no es por el dinero. No, pero me refiero a cómo lo puedes contra, qué se puede decir, contrademandar o contraponer ahí esa parte de, güey, la playa es de todos, no vengas a decirme que no puedo traer mi música, pero por ese lado sí se pueden chingar de, ah, sí, es que sí puedes poner música, pero estos compas te están cobrando y están haciendo negocio. y que te diga, pues es gratis, pues es gratis, no me están cobrando, eso es mi primo. Ah, pues ahí sí puedes meter la parte del goce, güey. No, güey, que no. Por el ruido. O sea, me refiero, a ver, todo esto no aplica todavía, todavía están, vemos si se aplica, este hotel se puso chingón. No, no, ya está aplicado, güey. Pero sí viste que hay un chingo de manifestaciones donde todavía quieren quitar ese pedo con esos güeyes. para ponerlos en contexto, si hicieron las pinches manifestaciones, todos los músicos de Mazatlán se pusieron como locos, pero ahí te va, güey. Dice el secretario general del sindicato de música de Mazatlán, Marco Antonio Godoa Obeso. Ah, cabrón, no es el pariente. Obeso. No es nada tuyo. Así se apellide el perro. Qué culeros. Sí. Bueno, vamos a enfocarnos en ese apellido. Pinche apellido culero. Ok, dice que le sorprendió la postura de todos los hoteleros y dueños de condominios de Mazatlán que están a pie de playa cuando ya se había acordado con ellos y con el ayuntamiento que tenían que fijar un horario de trabajo para sus agremiados, que ya lo tienen de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Está legal. Está legal. Sí, pero entonces ya a través de este el condominio Camino del Mar y todos los demás hoteleros dijeron, estoy de acuerdo. No los vamos a dejar que toquen a enfrente de nuestra playa, que toquen en las playas públicas. Yo por eso a ti, ayuntamiento de Mazatlán te estoy pagando por usar esta playa, cabrón, y yo puedo poner mis perras leyes y yo estoy de acuerdo, güey. Que no toquen aquí. Totalmente, güey. O sea, sí, solamente es en los hoteles. Hay que también aclarar eso. En las playas públicas pueden hacer lo que les dé su chingada gana. Se la van a pelar. Se la van a pelar. Pero güey, está cabrón. ¿Quién es? ¿Los de la banda? Sí, güey, sí, súper. Porque imagínate que tú eres un güey que le gusta. ¿Quién sabe, güey? Yo no creo eso. Bueno, vamos a verlo. También está cabrón porque, bueno, se sabe que a Mazatlán vas al desmadre, a la banda, a desmadrarte, güey. Entonces tú vas y te hospedas en un hotel, en el río, en el que quieras, y tú no vas a ir a una playa pública para poder agarrar la banda, güey. Ahora sí. ¿Tú quieres tenerlo ahí? No, no, o sea, me refiero que, sí, pero tú quieres, güey. Tú quieres estar en tu hotel chingón ahí a gusto y ahí tener tu banda. Pero ¿qué tal que tú quieres tener tu banda, güey? ¿Y qué tal que yo pague lo mismo que tú? Es más, más, pongo la suite, güey, y yo no quiero escuchar tus mamadas, te vayas a la verga a Puerto Vallarta. Claro, yo pínchote el más cabrón, en donde no llego una perra banda, güey. Esta es respeto a los demás, güey. Bien lo dijo Benito Juárez, el rojo. El respeto al derecho a quien es la paz, güey. No mames, güey. Sí, sí, no entiendo la parte del ruido, sí, güey, sí, 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 a las siete se termina. No, es lo mismo de llevar una bocina, güey, y te clavo a Shakira siete horas, güey, güey, pues yo estoy aquí en el río, y yo mame y mame con Shakira, y tú ya vas a decir, ya cállate, güey, me vale, me gusta, güey, siete horas seguidas. Pero yo te pongo la banda a un lado de tu pinche bocina. Exacto, güey, así sería. Para cuando llega una banda, le toca nada más al perímetro que te gustan, unos diez metros, güey, como está al aire libre, tampoco es como que llegue a la alberca, güey. ¿No viste el video? Se ve en este video, pero cuando estás ahí en la playita, güey, que estés haciendo tu chévecita, y que de repente llega la banda, si la banda llega con los del camastro de acá, güey, no te va a tocar el desmadre, güey, no te toques. Hasta lo agradeces, güey. Ah, qué chingo que ese güey pagó la banda, güey. Yo sí, yo sí, pero en la mayoría, güey, yo creo que, yo, yo creo que sí está bien, güey, no mames. Güey, yo no creo que esté bien, güey. Yo siento que hay lugares, o sea, es como todo, güey, si, por ejemplo, si tú vas a un pinche antro, güey, donde ponen puro reggaetón, y llegas y dices, es que aquí no quiero que pongan reggaetón, pues entonces vayas usted a la verga para otro lado. Por eso. A donde sí pongan reggaetón, yo creo que está mucho en su propuesta y todo, pero legalmente ahí los van a voltear, güey. ¿Crees, güey? Sí, sí, por esto es lo que acabamos de ver, güey. Es que es la ley, güey, no pueden llegar así, pueden llegar a lo mejor, con todo este pedo a un arreglo. Van a llegar a un arreglo, si quieres tocar aquí tienes que pagarle tanto al hotel. Y además, los horarios. Y si yo soy el condominio de ese Marisol no sé qué chingados, y no quiero que toques qué, es que a ver, sáquenme de ahí, güey, yo le pago al ayuntamiento para que en mi frente no toquen. Yo quiero que no se estacionen en mi cuadro, güey, se estacionan, güey, les vale madre. Pero tú no pagas el estacionamiento, tú no pagas el estacionamiento al ayuntamiento, güey, ponle el ejemplo que yo te estoy dando. Pero está fuera de mi casa, güey, pero está fuera de mi casa, güey, está fuera de mi casa y estoy pagando. Pero eso no es tuyo, eso no es tuyo, afuera de tu casa no es tuyo. No, 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 el mío y tampoco la playa de ellos. Pero el problema es que tú no estás pagando nada por ese pedazo. Y ellos sí, ellos sí. Sabes que a lo mejor la concesión de ellos habría que ver qué aplica, güey, a lo mejor la concesión nada más es ver si alguien trabaja aquí, me tienen que pagar una lana, no significa que sea mi playa y que nadie puede entrar. Es que no es el dinero, güey. No, ya sé que no es el dinero, pero entiendes lo que te estoy diciendo, güey, que la concesión, cuando haces una concesión tú de hotelero, lo haces para que la persona que esté ahí me pase dinero a mí. No significa que debo de prohibir el paso y de que ya nadie puede pasar. No, no está pasando. Entonces los compitas, güey, que están ahí con la banda, pueden ellos tocar sin problema, güey. No, porque ahí ya están parados, güey, en el hotel. O sea, ya están parados en la playa y haciendo el ruido. Pero la concesión no aplica a eso, ¿verdad? Podría pasar, o sea, podría pasar una banda. Si quiere pasar ahí 20 veces, güey, la banda con su tambor. Pues ahí sí, no va a haber pedo, güey. Sí, 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 no se paren a tocar. Quieto, güey. Pues déjame decirte que ese artículo, ese artículo me dice de pasar y pasar, ese artículo dice que gozar, güey. Podrían hacer una peregrinación, güey. Con la caja de muerte y todo, güey. Ahora el diacrucis con el de la tambora. Está bien. Sí, güey. Pero imagínate la reunión, güey. Está el del ayuntamiento, el dueño del hotel y los músicos, güey. E imagínate el del ayuntamiento a quién le va a hacer caso. Eh, güey, yo te pago tanto al mes, güey, por estar a pie de playa y el músico. Ah, cabrón, pues yo no, yo vengo a pedirte permiso para tocar. Chinga, tu madre, toca las playas públicas y tú sígueme pagando. Sí pagan un derecho de piso, güey, sí, por tocar así. Eso se escuchó muy, muy travieso, muy derecho de piso. Sí, pero creo que el sindicato, güey, sí paga al ayuntamiento como una lanilla para poder estar ahí. Sí, pero es una madre. A comparación de lo que debe de pagar un hotel. Y en general, güey, a mí no me molesta la banda, al contrario, lo agradezco así como tú, de que la pagó, porque pues no van a hacer tres horas. Estoy de acuerdo. Te paras y bailas. Pero pues hay muchísimos turistas y gente mamoncita, güey, que no quiere. Y más que fue eso, que había una orquesta sinfónica y empezaron a mamar allá, güey. También eso es de educación mexicana, güey. Es que también es un problema, güey. Volvemos a lo mismo. Si hubiera sido un respeto entre todos, no hubiéramos llegado a estos pedos. ¿Ahorita están ahí? Sí, claro. No la contratas todavía, güey. Ahorita que se vaya. ¿A qué hora se va a acabar? Sí, güey, es una mamada. Pero no sé, es, vamos a ver si se hace. A ver qué pasa. Pero por lo pronto ya la ley ya procedió, ¿no? Por lo pronto los chingadasos ya se hicieron. Ya se hicieron, güey. Se pelearon los músicos contra la policía, güey. Bien, pero bien cabrón, güey. Pero es que sí está feo, güey. Sí. Tú sabes, allá en el rancho también quisieron hacer una vez ese pedo, güey. Ah, sí. De que no tocaran los músicos en el jardín. Y está feo porque, mira, hay cierta gente que lo agradece, la tranquilidad y la paz, pero también le estás dando en la madre a la esencia del pueblo, güey. Por ejemplo, el rancho allá donde somos también es de que todos los pinches domingos, güey, hay música y tambora y gente pisteando y todo. Y eso atrae turismo, güey. Ajá, porque hay la gente que le gusta eso. Sí. Y hay un sector de gente mamoncita a la que eso le molesta, pero el pueblo ya tiene su esencia así. Mazatlán, güey, es la cuna de las bandas, güey. Totalmente. Ahí de lo que se trata es de que vas a Mazatlán y en la playa hay 100 bandas tocando en un tramo de no sé cuántos metros, güey. Entonces eso es lo único que a mí yo digo, güey, si estoy de acuerdo, estás quedando bien con los pinches hoteleros, pero le estás poniendo en la madre a tu, a uno de tus atractivos, a uno de tus atractivos, a toda la raza que va de fiesta. Sí, eso es lo único que a mí no me gusta. De acuerdo con eso. la neta, sí. Fíjate, leyes pendejas no nada más se dan aquí en México, güey. Ahí tengo. Bueno, no sé si sea. No queda claro. No sé si sea pendeja la que vamos a comentar a continuación o no, pero hay una ley en Inglaterra que se llama la cyber flashing. Así es el cyber flashing. Es el nuevo delito que ya está en todo el United Kingdom, papi. Está prohibido pasar packs o fotos sensibles sin consentimiento de quien los recibe. Espérame, espérame, no me chingues el negocio. Y eso ya es delito. Sin consentimiento ya no los puedes pasar y hasta dos años de cárcel. Ya sé del primer caso de un güey que lo metieron a la cárcel en Londres porque el cabrón le pasó la foto de su. Mira lo que te estás perdiendo, mi reina. Totalmente a otra. También hay una. Sí, no güey. Tú puedes ir a denunciar si sin tu consentimiento pasaron algo tuyo. porque son hechos al pudor. Ah, ok. Pero si de repente abres un mensaje y te llega pito, güey, ahí. Ahí también puedes, yo creo que actuar legalmente. Y cuál es el delito? Lo desconozco, güey. O sea, yo te mando mi pito y tú te molestas. Te molestas y vas a la fiscalía y le dices que atentados al pudor de que le estás enseñando el rifle, güey. Ahí la persona es como cuando en la calle un viejito les vieron, le enseña así a la gente el rifle y también se lo suben por atentados al pudor. Pues no, es así, es así, güey. Es así. Exactamente. Allá hay es delito. Entonces, si tú le mandas, por ejemplo, un pack a alguien que te guste o así con alevosía y ventaja sin que te lo haya pedido por WhatsApp, Twitter, lo que sea. El caso que se le dio y que ya ahorita fue en el metro de Londres. Qué pasó? Güey, ustedes saben de iPhone. Están todos en el metro de Londres, güey, así con su celular, la chingada normal. Hay el Air Drop. Sí, se llama así? Air Drop. Esa madre, güey, que es la nube de, de Apple, de Apple. Entonces, entre iPhone 1 y iPhone 2 se pueden pasar que no es Bluetooth, sino se llama Air Drop. Air Drop por la misma nube. Por la misma nube. Si tú lo tienes activado, pues cualquier otro celular puede agarrar la señal. Lo detecta. Exacto. Lo detecta. Pues así estaban. Estaba una morra con su iPhone y un pinche acosador con su otro iPhone. Entonces ya traen su carreta, el foto de su pito y se lo mandó. A ver quién está disponible aquí cerca. Sí, aquí cerca. iPhone de Christine. iPhone de Christine. Sobre. Ahí le va mi pito. Boom. Entonces ya lo recibe y la otra voltea a ver de quién es el pito. pero tienes que aceptarlo. Ah, pues lo aceptó. Ahí hay consentimiento. No, 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 güey. Ni se conocían. ¿Aceptas algo? Güey, güey, ¿por qué andas aceptando cosas que te envían por? Ella no sabía. Por ejemplo, que te envían por Bluetooth. De repente te llega algo. ¿Tú lo aceptas? No, güey. Bueno, ella lo aceptó, güey. No sabía que había ese paso. Sí, si te das un filtro. Sí, no creas que te dejan pasar todo, güey. Tienes que aceptarlo tú. Ve el pito, le dice al oficial, le hablan al oficial, detectan de quién es el iPhone, y por eso lo pudieron agarrar. Y a botes, mi rey. Vamos a ver los calzones a todos. Américos de la chingada. Vamos a ver quién lo tiene. ¿Quién se le parece? Como zapatilla de cenicienta, cabrón. ¡Cabrón! Claro, así con la foto corroborando. No, no, no. Está muy prieto, no, este no. Llegan con uno del que, ah, cabrón, güey, no, tú sí te pasaste de ría. Este sí está muy huevudo, güey. Nada más puro huevo. Está despisadito. Ya llevan a uno, oiga, pero este tiene circuncisión. Ah, cabrón, el de nosotros tiene un lunar en el huevo izquierdo. Búsquenlo. Depende. Entonces, por eso lo torcieron al güey literalmente y se lo llevaron a la cárcel. Y a partir de ahí, pues está el primer caso de encarcelamiento por pasar los packs. Esto ya está ahí en Europa, güey, en Inglaterra. Y no sé si aquí lo vayan a poner en América Latina, porque es una pasadera de cosas. Sí, güey, sí. Yo creo que es muy bonito. Específicamente. Muy bonito. Como todo aquello. Si has compartido, güey. ¿De packs? Sí. ¿De míos? Sí, obviamente. Sí, creo que un par de veces. Estamos diciendo a dieste y siniestra, o sea, no de que a tu pareja, güey, de que andas en la putería y repartiendo tus packs. No, 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 güey. Es que solamente con, en alguna ocasión, por ahí, un par de veces, ya te calientas, el bonito sexting que le llaman. Y ya te damos, pues es que ya estoy viendo. Un y medio de la mañana, yo bien fierro, y tú en línea. Mándame una foto, ¿no? ¿Cómo estás ahorita? Y ya, no, pero que se dé a poquito más. Como humilo ya, pues ahora tú mándame una. Y riájale, güey. Te lo decías para que tuvieras cuidado, güey, porque nosotros tenemos un consentimiento y en estas de ver solo una vez. Está bien, güey. Pero puedes hacer captura de pantalla. Sí, ya no, güey. Grabación de video. No, yo tampoco te la daba. O que entonces captura de pantalla, grabación de video. ¿Cuál te dije otro? Le tomas una foto desde otro celular. Le tomas una foto con otro celular. ¿Verdad? Solo así. Ya la tienes aquí, chiquito. Mi amor. Oye, ahorita me salen malas cuentas de, oye, pero esa función la acaban de meter hace dos meses. Ah, cabrón. Y dentro de la ley también se lee ahí, porque ya está redactada y todos los pinches ingleses son así, bien, bien hechecitos, que aún cuando el archivo enviado no haya sido descargado por la víctima, seguirá teniendo en cuenta, se seguirá teniendo en cuenta como delito. Claro. Sí. Porque que lo enviaste, lo enviaste. Pero no quiero ver. Sí, sí, Bueno, sí, poquito. No quiero ver. Sí, ya una vez que lo ve el oficial, pero está bien buenote, no quiere perderse. No, mejor sí, enséñamelo. Esa araña está muy peluda, no la quiero ver. Digamos que alguien del trabajo te tira el calzón, y sin consentimiento tú ya estás así dormidito con tu pijamita acá de Barney, es un dinosaurio. Y de pronto, pinche pijamón, güey. Y de pronto tremenda fotaza. Y de repente, clink, agarras tu iPhone, y ella en Babydoll. Y de pronto un día de suerte se veía. Con unas méndigas chichos y unas méndigas nalguanas. Piche bum bum bum. Exacto. ¿Te ofenderías? Mucho, güey. No seas mamón, güey. Mucho, güey. No seas mamón. ¿Quién le pidió esas perras fotos? No es cierto, no te creo. Les pasas mi número, güey. Te ofenderías, güey. Mándaselas al gallo, güey. Mándaselas al gallo, güey. No te da miedo por saber qué pedo que está pasando ahí. Qué miedo de decir, güey. Pues que quién chingado se anda mandando eso. Tú sabes quién es. Es tu compañera del trabajo. Es mi compañera del trabajo. Y se calentó, güey. Y te envió un pack. ¿Te enoja? O sea, ¿te molesta? ¿Vas a denunciarla, güey? ¿O algo? Pues a denunciarla, no, güey. ¿Pero te molesta? Ya le diría, eh, te encargo, no, mija. No mames, güey. No me andes a mí, no me andes a mí. Y le llegas con un café al día siguiente, mamón. No seas, no seas mamón. El otro lado de la moneda, güey. Ya te voy a estar. Pinch agradecimiento, güey. Mira, a tu salud. No sabes lo feliz que me hiciste anoche. Es que sabes qué, güey. No sabes lo relajado que vengo. pinche zigcito de chévere. Órale, mija. Ahí está, alivíanese. Alivíanese, pinche zigcito de cartablanca, güey. Qué hermoso. Güey, eres raro, güey. Me siento mal en representar a los hombres de esta forma. No, y es que tú y yo hemos sido. Víctimas. No, no, a ver, es que como. Es que no podemos raspar. ¿Cómo lo puedes convertir para no meternos en pedos? No podemos raspar muebles. Sí. Ok. Yo te he comentado. Sí. Sí. güey. De un compa. De un compa. No, que tiene barba. no, sin pedos. Yo te he comentado, güey, de con mucho respeto. Sí, güey. De algún pack que me ha llegado a mí. Ajá. ¿Verdad? Sí. De ciertas. ¿Y qué dijimos ese día? Seguidoras. De ciertas seguidoras. De ciertas seguidoras. De ciertas seguidoras. Hasta ahí. Te he comentado y yo te he comentado. Nada más comentado. Te he comentado a ti. Te he comentado a ti. Oye, güey, ¿qué crees? Que cierta seguidora me mandó un pack. Ajá. ¿Se lo pedí? No. No. ¿Tú viste la conversa? Sí. ¿Se lo pedí? No, güey. De buenas a primeras. No, te llevo nada más así. Y nos has enseñado nada. Cero. Solamente nos has comentado. Por eso mismo a nosotros ese día. Y tú, güey, hasta me extrañas decir. Por eso. ¿Qué pedo? Ajá. O sea, fue de... No, no le agradeciste como ahorita andas diciendo. No, yo no dije eso. Ese día fue como de, güey, No, yo no dije, a ver, yo no dije que le iba a agradecer. Ese fue este güey. Ajá. Ese güey pues le iba a llevar los valores. Y no me da miedo como tú dijiste. Nada más dije, ah, no mames, pues esta morra, o sea, güey. Sí, gracias. Puede enviar paxas y a diester siniestra a alguien que ni se los pide, cabrón. Imagínate si alguien se los pide, güey. Claro. Te envía todo el cerro, güey. Te envía todo el cerro. O sea, tú la tendrías que ir a denuncia. Es que jamás, güey. Nada más dije, ah, mira, ah, mira. Y ya, ya está, güey. Listo. Ah, mira, ah, mira, ah, mira. No, nada más. Nada más era una foto y ya. Y no sé si se borraba. No me acuerdo. Bueno, ok. Entonces la vi y ya dije, ah, cabrón. Y ya, güey. Ya. No, la voy a denunciar, ni me molesta, güey. Yo no sé cómo te puedo molestar. Sí, no denunciaron, güey. Denunciaron. no, Claro que sí, por pinche. Que de repente ha llegado un pitudo y te reía, jale, quiero y medio de longaniza, güey. Guácala, güey. Sí, claro que sí lo denunció. Si le haces un también, yo le llevo un café al día siguiente. Sí, eres raro. Yo creo que ningún hombre se enoja por un par. no, ¿quién se va a enojar? No, güey. A ver, pero si la chava está súper horrible. No, pues bueno, eso sí, mala verga. Bueno, bueno, mira, hay de todo en la viña. Hoy no pensaba, pero me la concedo. Alguien, si no cae nada de aquí a las once de la noche, chingo a tu madre. Mi última publicación es a las once, mi mujer no. Tengo dos horas. De estos a quitarle las cuerdas a la guitarra, pues mira. Mira, 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 mira. Ya pedo y tú con suerte. No, ni, ni siquiera si te enoja, ni de una fea, ni de una que a ti te parezca fea, ¿verdad? de pitorreas, güey, no mames, qué pedo con esta morra, y ya, lo borras si no quieres y ya, pero no vas a ir a denunciarla. Sí, denunciarla, denunciarla. ¿Habrá quién, güey? Como la gente que anda ahí pediendo. Pero si le dirás al día siguiente de, eh, no, Ah, no. Tampoco. O sea, ya no me mandes a la mejor, sí, pero de, no mames, ¿cómo le dirías? Eso es lo que no alcanzo yo a procesar, güey, ¿cómo le dirías? Pues así, güey, yo soy la morra de, hola, oye, quiero hablar contigo. Ajá, tú sabes que yo te envié ayer en la noche. oye, sí me llegó, sí me llegó esa fotografía, pero fíjate que no me sentí cómodo. Mejor ya no me mandes eso, ¿no, güey? Mejor mándame piolín. No, mames, no, pero si hablaría con ella, si hablaría de chile. ¿Tú qué harías? Yo si hablaría con esa persona, oye, güey, me incomodó. Pero al día siguiente la ves en tu trabajo, es tu compañera la que te tira el calzón. Bueno, pero a esa persona no le dijimos nada porque estaba muy lejano, pero fuera tu amiga. Pero sí la he visto, o sea, sí le he visto de hola, hola. Pero me refiero por la confianza. Sí, güey, sí. Nada, 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 güey, nada. Nah, si le haces el comentario, güey. No, yo no, güey, yo no le dije. Eso no supe cómo abordarlo, dije, ah, bueno, eso no me interesa. Por lo menos, ya cuando, o sea, si no le haces el comentario cuando te despides y bueno, nos vemos, no dejes de mandarme tus fotitos. No, no, me gustó tu regalito. Déjate, te digo por qué no, güey. sí, gracias por el regalito. te digo por qué no, porque si no quieres pedo con ella, güey, cuando le dices, hey, no me dejes de mandar mis recordatorios, mis fotitos, te va a coger, ya la tienes bien montada. Te va a coger. Me olvida que tú estás casado. No, y tú tienes novia y te va la madre, pero el pedo, el pedo es que si no quieres pedo con la morra. Sí, exacto. Deja tú de casado o no casado, güey, porque hay muchos casados que lo hacen y no, no, le diste 15 vueltas de cuerda a esa morra con ese comentario. Ya te va a coger mañana, güey, si le dices eso. Qué chido, no? Si te mandó el pack sin pedírselo, mamón. Sí, claro, este güey quisiera ser Baby Duarte. Oye, a ver qué le cambiamos ahí de perfil. A ver qué le das chance de entrar a las seis ahí en tu, en tu cabina. Y entonces, güey, le dirías, no me sentí cómodo. Sí, yo sí. Gran baje de balón, güey. Sí, así como no me sentí cómodo con esa. Tú le dirías eso a la morra? no, porque no le dirías nada. Eso hice. No le dije nada. No le dije nada. Porque también el que calla otorga, verdad, güey? Entonces puede ser que al callar te sigan mandando tus fotos, te siga. Sí, a lo mejor ya lo entiende como que. Entonces tú tienes que hacer el corte ahí, güey. Yo no entiendo el que calla otorga y está bien explicado con los en visto. Yo no creo que el que calla otorga. Yo creo que el que calla te manda la chinga 100%. O sea, tú me tú me dices, eh, qué onda, güey? Qué onda? Y nunca te contesto. Qué entiendes? Qué chingas a tu madre? Yo he entendido que todavía no han pensado bien. Le has preguntado a las personas incorrectas, güey, somos los reyes del dejar en visto, güey. Yo sí te dejo en visto, no es porque me valió madre, güey. Hubo 10 mil factores que me dejaron, güey, que me hicieron que te dejaran visto, güey. Puede ser, pero para mí es. Pero sí, sí, o sea, si no dices nada, no te contesto. Si no dices nada. No me interesa eso. Ya. O sea, pero ni siquiera le pusiste gracias. Y si te vuelve a mandar un mensaje, ya le mandaste un mensaje a eso o no? Nada, güey. Nada. Entonces ahí está, ahí está, es eso, es eso. Entonces este nada y pues entonces yo pienso de que este güey no quiere pedo. Ni una respuesta así con las manitas de. O nada, güey. No, no hice nada porque mi hija. Ya con un emoji así de una manita y un número de teléfono. 449. El número de gallo. Mi hack fue. Sí, exacto, Fíjate que voy a cambiar de número. Entonces mi hack fue ese. güey, pues si no quiero pedo. Y le digo algo. Exacto, ya va a hacer nada. Es así. Si no quieres pedo, no puedes hacer nada. Pero si sí quieres pedo y ya te mandan el pack. No, ya la armaste. Ya la armaste. Ya está hecho. Eso ya está hecho, güey. Ya, güey. Pero sí, no sé, yo sí me reiría un poco, güey. Sí pondría incómoda la situación. Pero sí hay chavas que mandan packs. Sí, yo hacía en la cocina, güey. Es que ahí me llegaron unas pinches fotos bien chidas. No, güey. No, de que el amor esté ahí, por ejemplo, en la cocina, en el trabajo. güey. ¿Cómo le harías? No, güey, no. Yo lo haría incómodo, güey. ¿Sabes? Me llega el pack de una compañera de trabajo y la chica. En la noche. Y al día siguiente estamos en la cocina, que es la hora de lonche. Llega la compañera. Llega la compañera y yo, no mames, baby. Me llegaron tus fotos, güey, pero ¿sabes qué? Antes de las tuyas me llegaron unas bien perronas, güey. Te las quise enseñar, pero no se puede, hermano. Y la morra ahí, güey, sabiendo que esté hablando. Le estás echando una súper carreta impresionante. Sí. Pero se está emocionando, güey. Sí, pero. Porque te los mandó, porque te quiere coger. No creo que se emocione en ese momento. No creo que se emocione en ese momento. En ese momento vas a decir como, no, 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 no se las mande a ti, güey. No se las mande a todos los pendejos de aquí, no más se las mande a ti. No, güey, no. Ay, gallo. por qué me cortas. Le agarra en el celular a mi galleta. No, yo pienso que sí, bien mojada, güey. Sí, sí, güey. Yo creo que es incómoda, yo creo que es incómoda, güey. O sea, con la carreta en frente de tantas. Sí, güey. Pero si eres carreta coqueteo, Es carreta coqueteo que ustedes no saben ni qué pedo, güey, porque no saben que ella me muestra. bueno. ya, 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 ya. Sí, es que tú eres muy bonito. No, pero sí te atropella con esa. claro. Ustedes no saben de qué se trata, güey. De que cuáles son estos pendejos de este weita pinche lodo, güey. A ver, ensean las fotos. No, no se les puedo mostrar, pero ay, si vieran un calzoncito rojo. Me mandaron unos corazones, güey, aunque aunque no quieras darle alas, no, aunque no quiera darle alas, solamente por qué creer, ya se la está regresando. Qué crees? Con ese comentario ya se las dice. Claro, güey. Y las alas también. Claro, porque ya sabe que le gustó, pero solamente si le gustó a Gallito. Me está cotorreando. Me está cotorreando. Al ranito le va a mandar mensaje, ¿qué onda? Perdido. y ya, entonces ya después la gosteo. Estoy todo mal. Ay, tú querés una chingadera, güey. No, no. No creo. Si no quiero pedo. No creo. Si no quiero pedo. No, sí, güey, llega alguien que no te gusta y tampoco, güey. Pones incómoda la situación, güey, pero no le sigues. O sea, o sea, eres culero, le calientas el boiler y después la dejas en la chingada. Mejor desde conmigo le hubiera dicho, me incomodó y a chingada. Me incomodó y no me vuelvas a hablar. No, no, güey, siempre tienes que buscar el cotorreo, güey, en todos lados, güey. Tienes que rascar al pinche cotorreo a veces está en el subsuelo, güey. Sí, no. Tienes que rascarlo, pero yo. Eso es lo más incómodo. Sí, ahí yo sí te sigo porque yo también soy así, güey, pero llega un momento donde a mí sí me da peligro de que me abusen. No, pero qué, güey, ni moquillo que te amarre, güey. Este meco nunca se tiene la boca. Sí, no, a mí, ahí sí. no, güey. También tienen que conocer, güey, cómo eres. No más es una maldita foto, baby. Sí, güey. Bueno, ya nos vamos. Vámonos mejor a la chingadita. Miren. Queridos y bien pinches hambreados. Traes el pack. Obviamente. No, 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 no. No lo podemos ver, güey. Así. Queridos hambreados, muchas gracias por. No, de verdad, si les gustó este pinche cotorreo, suscríbanse, comenten, compartan y síganos en todas nuestras redes sociales como arroba hambreados MX. Sí, lo único que vamos a ganar es su like. Y ya, ya. Y las porras. Y a los morros, en serio se los digo, no manden pitos. A las mujeres en general no he conocido una que diga, ay, me encanta cuando me mandan pitos. No, a menos de que te lo pidan. Exactamente. Ya cuando está la relación. Pero no creas que es sexy si así de buenas a primeras no mandas. No, 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 no. Eso es hasta naco, güey, grotesco. Pero al revés sí es. Sí sabes, o sea, si a ti alguien que te gusta te manda un pack, te encanta. Pero a una mujer, a pesar de que le guste el morro, no quiere ver su pito aún. Exactamente. Sí, sí, tienes toda la razón. Mejor mande su certificado de secundaria terminada, mamón. Mándale un piolín antes de mandar el pito. A Tarzán mándale piolines. A Tarzán mándale piolines. Encuirados. Y güeyes descabezados. todo eso. Mamá, pero no le manden unos calzoncitos. No, güey. Se me espinen en perro. Gracias, chiquito. A ver, a ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias por ver el video.